Mi madre de pelo oscuro me lo puso todo claro Mi madre de pelo oscuro me lo puso todo claro Debe ser que fue mi faro de calma para el abuso Sé que no vio mi futuro, sé que no gozó mi huella Y aunque yo encontré otra estrella como mi premio visual Mi esposa es trigueña igual, pero no es igual que aquella